Paco Mendes, como decía anteriormente, hace tres veces el título de España en un año. Y él era un hombre honesto, hasta no pude más arriba, lo daba todo. Eso hizo que en los años 60 fuera en Huelva un auténtico ídolo. Ha sido un hombre encantador. Es un hombre que en boceo lo ha sido todo. Ha sido boceador aficionado campeón de España, ha sido boceador profesional de los buenos, haciendo tres veces el título de España. Ha sido árbitro de boceo también y sus sospinitos. Y después fue preparador, un grandísimo preparador. El carisma, la forma de ser que tiene, la templanza, en fin. Es un torbellino, es una persona que arrastra mucho a la gente que él tiene alrededor y que rápido se congenia con él, en fin. Es una persona que es un imán, es un imán para mucha gente. Poner el nuevo billete en aquella fecha, en una plaza de toros, con un combate de boceo, eso era impensable. Y Paco Mendes lo hizo, era un hombre que conectaba con el público. Yo creo que se le conoce más afuera de Huelva que aquí en Huelva. El deportista más carismático que ha tenido esta ciudad. Genio y figura sin duda alguna. En el ámbito personal, en el ámbito deportivo, en el ámbito social. Me extraña que no hubiese habido antes más movimientos sobre Paco Mendes. Es un genio. ¿Una palabra que pueda definir a Paco Mendes? Fuerza. Fuerza. Yo lo que quería era tirarlo. Yo quería dar espectáculos. Sangre. La gente quería sangre.